Una estrella enana blanca con dos caras distintas llamada Janus, ubicada a más de 1.300 años luz de distancia de la Tierra, fue localizada en el Observatorio Palomar de Caltech, en Estados Unidos, usando la instalación transitoria S-Wiki. La autora de este estudio, Hilaria Callazo, en un comunicado de la Universidad de Columbia Británica, comentó que la superficie de la enana blanca cambia completamente de un lado al otro. En el artículo indica que se trata de una estrella en transición, con un lado de su atmósfera dominado por hidrógeno y el otro por helio. Una enana blanca es un remanente estelar que se forma cuando una estrella está en sus últimas etapas. Es un cuerpo muy denso y pequeño. Durante esta etapa, los elementos más pesados se hunden en el núcleo estelar y los más livianos como el hidrógeno flotan hacia el exterior. ¿Por qué Janus tiene dos caras? Según los científicos, esto se debe porque la estrella evolucionó de forma distinta debido a sus campos magnéticos. De esta manera, estas fuerzas impidieron que los componentes helio de hidrógeno se mezclaran. El coautor del estudio, el Dr. Jeremy Hale, expresó que muchas cosas tienen que alinearse para que esto ocurra, por lo que encontrar la estrella es un hallazgo afortunado. ¿Qué te parece ese descubrimiento? Fachá. ¿Qué te parece ese descubrimiento? ¿Qué te parece ser descubrimiento?